Hola, soy Cheresada, labrador marroco, tengo 24 años, estudio ingeniería mecatrónica y me encanta la música. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras, la noche en la que te suplico que no salga el sol. Soy una chica muy divertida, me encanta bailar, me encanta reír, me encanta la fotografía. Soy 100% comprometida con Venezuela, el reto es reír, bailar y vivir intensamente. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda nota. Ingresa rápidamente a www.chicahtv.com y vota por mí porque HTV conmigo se pondrá más buena. Tú me miras y me llevas a otra dimensión, tus latidos aceleran a mi corazón, tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, 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 tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Bailando, 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 ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas apurando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Ya no puedo más, con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche loca Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor